Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. María y Marta encarnan la espiritualidad del cristiano, la espiritualidad del discípulo. La actitud de una complementa la de la otra. Si bien María está a los pies del Señor, Marta encarna la acción. Es necesario, importante, primario, estar a los pies de Jesús, sentarse y escucharlo. Tener esos momentos de intimidad con Él, para llenarnos de Él, para descubrir su manera de actuar, su proyecto para cada uno de nosotros, para nuestras familias, nuestros grupos y nuestras comunidades. Y también es importante reconocer que lo que nos dice, lo que nos revela a través de la oración, sus proyectos, tenemos que llevarlos a cabo poniéndonos precisamente en acción. Jesús nos muestra lo que quiere que hagamos, nos muestra el camino, nos acompaña incluso en el camino, pero no hace lo que nos toca hacer a nosotros. Es por eso que en cada uno de nosotros tiene que haber parte de María y también parte de Marta. Y así es la iglesia. De la misma manera que hay movimientos que se centran en la oración, hay otros que se dedican a la acción. Ambos se complementan y son necesarios. Permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.